¡Tah! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Conozco otro juego. El juego del nombre. ¿Los efelantes tienen nombres? Por supuesto. Mi nombre es Jeferto Trompeta Bompeta. ¡Ja, ja, ja! Jeferto Trompler Brompet Efelante Cuarto. ¡Wow! ¿Cómo recuerdas todo eso? ¡No puedo! Por eso me llaman Lampi. ¡Lampi! ¡Lampi Bompidompity Bomp! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el juego del nombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Lampi Lampitilo! ¡Lampi Bompitivo! ¡Lampi Dampitido! ¡Efelante soy yo! Tu nombre un juego es y no se oye igual. ¡No es como crees! Ponle más un sonido y ya es un nombre distinto. ¿Y ahora tú? ¿Cómo te llamas? ¡Rito! ¡Rito, tito, ritón! ¡Oye! ¡Rito, tito, ritón! ¡Rito, mito, ritú! ¡Rito, ritú, ritú! No, solo rito. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Rito, ritú, ritú! ¡Rito, ritú! ¡Rito, ritú!